La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de RadioHumanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Es que ya tenía rato que no transmitía dos veces, dos semanas pasadas. Pero bueno, un gusto poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles la compañía, la preferencia y el tiempo que invierten en este proceso de desarrollo humano. Vamos a continuar, más bien vamos a comenzar hoy con el tema de prevención de reincidencias. Sí, aunque es un poco más enfocado hacia la parte de las adicciones, también mencionando otros aspectos como lo puede ser, por ejemplo, las conductas compulsivas a grandes rasgos, puede ser las compras compulsivas, puede ser la celotipia, puede ser ciertos, los comedores compulsivos, toda conducta patológica y o compulsiva puede, a los adictos al sexo, a las apuestas, etc., etc., todo comportamiento compulsivo. La intención es precisamente abordarlo, sí insisto, como una cuestión específica hacia la parte de las adicciones, sin embargo, tomando en cuenta también que no es la única cuestión compulsiva y o disfuncional que pudiese tener una persona como comportamiento. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar, no sin antes dar la bienvenida a nuestro compañero, amigo y colega Gil. Gil, adelante, preséntate por favor. Hola, Charly, hola comunidad, que tengan buen día, gracias por acompañarnos, gracias. Muchas gracias a todos, gracias Gil, gracias también por la compañía, gracias por la compañía, gracias por estar y acompañarnos y gracias nuevamente a todos los que están integrando, ya estoy viendo algunas conexiones en la transmisión. Recordándoles también, les hacemos la invitación a el grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8.30 de la noche, tentativamente 8.30, 8.40. Se imparten temas de desarrollo humano, actualmente con el maestro Roberto se está impartiendo un tema de inteligencia emocional aplicada a los dos pasos de alcohólicos anónimos, ahorita se está en un pequeño apartado con respecto a lo que son los dones de los niños, con el maestro Alejandro Gutiérrez se está tocando el tema de la importancia de la sensibilidad balanceada, un poco acompañado precisamente de lo que es el tema de la inteligencia emocional y que, pues bueno, excelentes expositores, el maestro Roberto y Alejandro y pues la invitación es a que nos conozcan por supuesto también como Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, a que asistan a las terapias familiares que se imparten los días sábados de 1 a 3 de la tarde, en donde precisamente también se imparten temas relacionados a lo que es tanto, por ejemplo, la codependencia, tomando en cuenta también que hay contenido en audios, discos, en memorias USB, con temas de igual forma, autoestima, codependencia, inteligencia emocional, está el tema de la prevención de abuso sexual en los niños, bueno, más bien la codependencia, entre otros, ¿no? Entonces, si no me equivoco son más menos 64, 64 o 60 discos, hechos y elaborados por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés en Paz Descanse, por el maestro Roberto Gutiérrez Jr., o Roberto Jr., como le conocen también, por el maestro Alejandro, hay contenido, el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, también escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés en Paz Descanse, y pues eso es como parte del contenido, la invitación también se ha hecho a las experiencias, que si bien en el mes de junio no va a haber por cuestiones del aniversario, son 22 años del grupo Samadhi, se pasó rapidísimo para mí, todavía va a parecer cliché, pero pareciera que fuera ayer cuando estaban celebrando, se estaban celebrando los 21 años, se hablaba de una mayoría de edad, y pues ahora ya son los 22, gracias a Dios, gracias a todos el apoyo de la comunidad, al apoyo de los integrantes, por supuesto, y al apoyo también de los líderes que llevan la batuta del grupo, o los portavoz, como también se les menciona, y pues a la integración de todos los que vez con vez confían en el trabajo de cuarto y quinto paso, de los que se integran a las sesiones, tanto por Zoom como en presencial, porque el grupo Samadhi sesiona híbrido, y pues bueno, es precisamente gracias a ese apoyo que, recuerdo que Alejandro ayer mencionaba que el aniversario, el día exacto es el 5, si no el 5 de junio, ya bien se van a cumplir 22 años, y pues bueno, muchos años más al grupo Samadhi, y a lo que son los grupos de desarrollo humano, que se siga fomentando la cultura de, yo le voy a decir así, el desapendejamiento, lo voy a decir de esa forma, y pues bueno, larga vida a los procesos de desarrollo humano. Y bueno, ya entrando ya más en forma, vamos a, insisto, iniciar con el tema de prevención de reincidencias, me presento para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, parte de Radio Humanismo, parte de estas comunidades de desarrollo humano también, y bueno, psicólogo de profesión, psicoterapeuta, y pues bueno, vamos a continuar ya también con el tema. Por principio de cuentas, las sesiones pasadas, hace dos semanas, estábamos cerrando el tema de la familia en el proceso de rehabilitación, y que abarcaba partes o aspectos como lo es precisamente la intervención que la familia tiene dentro del proceso. Se hacía mención de algunos puntos, puntos específicos, o por lo menos puntos que considero importantes a tomar en cuenta dentro de lo que es un proceso de cambio, en algún momento, ya hace algunas sesiones, que por cierto, ya aprovecho el paréntesis, en Radio Humanismo, en YouTube, perdón, está el canal de Radio Humanismo 4 y 5, ahí pueden observar todas las transmisiones pasadas, y menciono esto porque precisamente antes de este tema, se estaba mencionando el tema, se mencionó el tema de etapas de cambio, el modelo transteórico de Carlos Di Clemente y James Trochaska, que precisamente habla de seis etapas dentro del proceso de recuperación, o seis etapas dentro de lo que significa o implica un proceso de cambio de comportamientos y o conductas compulsivas. Aunque este modelo, este modelo transteórico, se habla o se hace referencia hacia la cuestión de las adicciones, bien, como lo mencionaba hace un momento, es válido en atención a otro tipo de compulsiones, y en este caso, como ya mencionábamos, lo puede ser celotipia, etcétera, etcétera. Entonces, la última etapa, por lo menos dentro de ese proceso, hace mención a concientizar una cosa que para muchas familias suele ser, creo yo, un motivo como de debate o como de incomodidad, el hecho de que la reincidencia, según por ejemplo este modelo, plantea que es parte del mismo proceso, que si bien no es para que los consumidores se agarren de allí y empiecen a decir, ya ves, el modelo transteórico que decía Charlie, dice que tengo que consumir porque es parte del proceso, no, es una tendencia o una posibilidad, no es una sentencia ni una garantía que el paciente recurra al consumo nuevamente después de pasar de un proceso de rehabilitación. Para mencionar de manera breve las etapas de cambio, se menciona por ejemplo lo que es la etapa de pre-contemplación, que es cuando el paciente no concientiza o no se da cuenta que tiene una problemática en su consumo, por ejemplo, pasa a la etapa de contemplación, que es cuando el paciente comienza a darse cuenta y o a percatarse que tiene ciertos comportamientos disfuncionales o que su comportamiento le está generando disfunciones en otras áreas de su vida, pasa lo que es la preparación, que es cuando después de darse cuenta que tiene una problemática o que está teniendo una problemática, el paciente opta por empezar a tomar medidas o acciones respecto a su conducta, sin embargo, algunos de esos cambios o de esas acciones todavía no son realmente determinantes, es por eso que después de la preparación viene como etapa ya más específica la acción, que es cuando la persona ya de forma más determinante tiende a ser concreto o específico con sus acciones, que en el caso por ejemplo de un bebedor, explicado o mencionando estas fases, el alcohólico al principio dice yo no tengo ningún problema, yo puedo dejarlo cuando quiera, yo me mantengo, me pago solo, bla bla bla, pasa que después de determinadas copas o diría el comercial tres horitos después, se empieza a dar cuenta que ya no tiene tanto dinero como creía, que ya no tiene amigos tantos como decía o que ya los mismos amigos borrachos los empiezan a abrir, posteriormente pasando a la etapa de preparación, pretende querer cambiar los resultados, pero a veces lo que no quiere cambiar precisamente son sus comportamientos, entonces tienen intención, sin embargo no es tan rotundo, tan contundente con lo que hace, posteriormente ya cuando pasa la etapa de acción es cuando digamos como referencia de un alcohólico por ejemplo va a un grupo de alcohólicos anónimos, contempla la terapia como una opción, pide consejo a algún consejero de adicciones, etcétera, etcétera, se abstiene de beber en determinadas circunstancias y aunque ya está tomando acciones para modificar su conducta, realmente todavía no está obteniendo resultados, creo yo y no me quiero adelantar tanto pero para mencionarlo un poco a grandes rasgos, creo yo que parte de ese cambio no inmediato que no tiene el alcohólico es parte de lo que al llenarse de frustración toma como muleta por decir de alguna manera para llevarse nuevamente a consumir y pasa que del consumo o de la reincidencia pues obviamente es más difícil y eso es parte de lo que vamos a abordar, entonces después de tener acciones y de probablemente no, bueno según el modelo después de la acción viene la etapa de mantenimiento que es cuando el paciente concientiza que el proceso es eso, es un proceso, no es un suceso, no es un aspecto que cambia ni de la noche a la mañana ni por obra del Espíritu Santo, son más bien acciones que conforme a la disciplina es decir a la constancia va conservándose dentro de esos cambios y va esperando que los resultados se den acorde al nivel de esfuerzo que está haciendo y que posteriormente viene la reincidencia insisto y aquí voy a hacer un pequeño gran paréntesis o más bien un gran paréntesis haciendo énfasis en que no es garantía que todo paciente que pasa por un proceso de mantenimiento tenga que llegar a la reincidencia, perdón, es una posibilidad siempre y cuando y varía o depende de tanto la red de apoyo, factores varios, si bien la enfermedad es un aspecto multifactorial creo yo que la recuperación también lo es, entonces por ejemplo el factor red de apoyo que viene a ser la familia, el factor cambios contundentes que llegue a tener el paciente, por ejemplo retirarse de los mismos lugares, alejarse de las mismas personas, generar relaciones diferentes, generar alternativas para cuando la ansiedad por ejemplo se presente, estrategias de ya algunos le dicen o se le menciona también como terapia ocupacional, el que opte por ocupar el tiempo que invertí en el consumo en otras actividades que si bien al principio no es muy agradable, no me dejarás mentir Gil, al principio es por lo menos a mí me lo apareció en algún momento, ya he comentado yo abiertamente que yo soy perteneciente a un grupo, una comunidad de alcohólicos anónimos, en este caso ahora de Samadhi, cuando pretendía cambiar, llegaba la ansiedad por ejemplo y entonces pretendía no sé jugar, distraerme con juegos, pasa que creo que una característica y no lo digo yo se ha mencionado, se dice en distintos aspectos de la comunidad de alcohólicos anónimos, algo que caracteriza al alcohólico es precisamente que lo que no tiene es tolerancia a la frustración y pues yo como alcohólico en ese sentido pues no era la excepción, pasa que pretendía jugar o distraerme con algo que no fuese el consumo y al principio cosas meticulosas por ejemplo de entrada me era todavía más exasperante, me era además más irritante, entonces terminaba por como decirlo, por perder la paciencia, mandar eso a la chingada, desesperarme porque no estaba obteniendo el cambio y si bien no me iba a consumir de forma inmediata, ya estaba todo jetón todo el tiempo, creo que es parte de lo que algunos mencionan como el borracho seco, el que ya lo está bebiendo pero anda con una pinche cara como, y lo patético de esa postura creo yo es que cree que los demás tienen que entender esa postura de él, creo que muchas veces se victimiza diciendo pues es que entiendan me estoy dejando de beber, si ojete pero tus hijos no tienen la culpa, si pero tu pareja no tiene por qué estar pagando tu irritabilidad y si bien estar en ese momento, por ejemplo en casa, no es la opción más viable, pues entonces opta por ir a un lugar en donde si te pueden ayudar, pasa que en este proceso o en esta escena que estoy mencionando, algunas familias suelen ser también quienes boicotean parte del proceso de la persona, diciéndole por ejemplo, yo lo escucho mucho en terapia, no sé seguramente también te pasa a ti Gil, que hay quien dice es que mi familia de repente ya me decía que aquí va el grupo pasa que hay por ejemplo familias o familiares que les dicen al paciente cosas como, si tienes ansiedad cuéntame a mí, y a veces el paciente siendo muy obediente le dice a la pareja, al papá, a la mamá o a los hermanos me siento ansioso y los familiares al no ser especialistas en esta parte de las adicciones, lejos de generar herramientas o apoyar con herramientas para que el paciente deje de estar en ansiedad, se enojan con él y dicen ya vas a empezar con tu pinche ansiedad, no manches, bla bla bla, de qué te sirvió estar encerrado, de qué te sirve tu terapia, de qué te sirve lo que sea que estés haciendo, de qué te sirve y entonces lejos de generarse un puente de comprensión, se genera una brecha cada vez más grande entre lo que es el paciente y la familia, en muchos sentidos, y algo que mencionábamos en las acciones del tema pasado, de las familias en el proceso de recuperación, era precisamente el concientizar como familia, en qué momento sí tengo las herramientas para apoyar a mi familiar y en qué momento yo no soy el apropiado o el indicado para dar esa ayuda, pasa que el tener buenas intenciones no te vuelve especialista, pasa que el querer tener disposición y ganas de apoyar al familiar, pues no, no, realmente no genera herramientas, ese es el deseo. En una ocasión aquí en la clínica les preguntaba, por ejemplo, creo que esto ya lo habías escuchado, no sé, les decía, les preguntaba cuál, cómo puedo saber yo que estoy listo para el cambio que se va a efectuar una vez que yo deje de consumir, y la mayoría respondía cosas o frases como, porque ya estoy harto, porque ya quiero cambiar, porque quiero echarle muchas ganas, etcétera, etcétera, y les decía muy desde mi punto de vista personal, creo que esas no son herramientas para saber si estás listo para el cambio, esos son motivos que te llevan a querer cambiar, pero los motivos no son las herramientas. ¿Qué herramientas puedo saber tengo para estar preparado para el cambio? Por ejemplo, el sentido de merecimiento trabajado, el trabajando en el sentido de pertenencia, generar habilidades como una sana autoestima, creo que la sana autoestima o la autoestima como tal, yo lo he mencionado así, reitero, este es un punto de vista personal, no es la llave ni la solución a todos los problemas, una persona puede tener una sana autoestima y tener una vida de la chingada, es una persona puede, porque hay quien dice, la sana autoestima es quererse mucho, una persona puede quererse mucho y tener relaciones de la chingada, y cae muchas veces en el de mientras yo me quiera, no me importa que me digas tú, si no, eso ya es una pendejada, o sea, lo que las otras personas dicen o pudieran decir respecto al cómo yo me relaciono, por supuesto que influye, y aquí la cuestión es, las herramientas son precisamente lo que me van a permitir tomar o caer en cuenta de si estoy o no listo para cambiar, partiendo de esta misma base, en una ocasión les decía, igualmente aquí en la clínica, y también lo he mencionado con algunos pacientes, que por ejemplo, una persona puede decir querer tener una pareja, pero querer tener una pareja no significa que puede tener una pareja, hay quien quiere tener una pareja, pero es bien pinches, es lo típico, hay quien dice, yo quiero tener mucho dinero, sí, pero eres pésimo administrando, hay quien dice, yo quiero tener una casa, sí, pero eres pésimo cuidando de ti, ¿qué te puede esperar el cuidar o mantener? está habiendo unas, a ver si me apoyas Gil, este, si me pudieran también apoyar en la transmisión, si se escucha bien, parece que hubo un pequeño, ¿vale? cualquier cosa, de todas formas estamos, volví a cortar, ya, ya regresamos, bueno, ok, este, el punto es este, el que yo tenga deseos, motivos, ganas de cambiar, no me prepara necesariamente o no me hace ser apto para el cambio que viene, es más, hay quien tiene muchas ganas por cambiar, tiene muchos deseos de cambiar, y el cambio se avecina o el cambio se genera, no creo que pasa de forma, dicen que sí está cortando la señal, espero me puedan seguir apoyando, si se sigue escuchando, si se está cortando, si ya está bien, ok, aquí mi técnico me está diciendo que todo bien, esperemos que no esté habiendo cortos, voy a continuar, cualquier cosa estoy pendiente o estamos pendientes, este, regresando, les decía, el que yo tenga necesidad de cambiar, el deseo de cambiar no me vuelve apto para, necesito identificar herramientas, y en el tema este que nos ocupa el día de hoy, precisamente es parte de, para evitar la reincidencia, que es una posibilidad de, insisto, necesito, yo como, como adicto, yo como una persona que tiene una conducta compulsiva, necesito asegurarme de estar trabajando en generar herramientas para que la probabilidad de la reincidencia cada vez sea menor, creo que uno de los, de los principales puntos que, muy desde mis palabras, le parten la madre los procesos, y esto para empezar también a abrir brechas sobre lo que son estos puntos que vamos a ver, es el exceso de confianza, es el, el, tus caras, es el, el, cuando el paciente que si bien por cuenta propia es capaz de hacerlo, cuando tiene familiares que le dicen cosas como lo que ya mencionábamos, de para qué vas al grupo, si el paciente se siente bien en un periodo determinado empieza a decir, sí, cierto, ya no necesito ir al grupo porque he logrado sentirme bien, y dejan de ir, y es tan, tan absurdo y tan, tan, tan absurdo, y esto se menciona muchas veces tanto en las terapias familiares como, como con los pacientes y demás, el hecho de, si te sientes bien no es porque seas muy chingón, o sea, si eres muy chingón, pero también ha habido cosas o herramientas que has desarrollado por lo que te encuentras el día de hoy como te encuentras, y si bien por ejemplo en un aspecto médico, tratamiento médico, generalmente mandan los, los tratamientos por un periodo más o menos de cinco o seis días, no soy doctor, pero es como la referencia que yo tengo de los tratamientos que a mí me han dado, y muy desde mi arrogancia, muy desde mi soberbia, ya como por el segundo o tercer día que ya no estoy postrado en cama, siento que pues ya la libré, y como no me gusta tomar pastillas, o como no me gusta que me inyecten, particularmente yo si soy muy sacatón para las inyecciones, si me inyecto yo, si puedo, si me inyecto a los otros, no, yo creo que es otra cosa, pero bueno, la cuestión es después de dos o tres días empiezo a experimentar o experienciar la sensación de bienestar, que llegó precisamente porque me estuve tomando el tratamiento, empiezo a dejar de lado, empiezo a confiarme, empiezo con este exceso de confianza y termino por decir no lo necesito, porque mi organismo es sabio, entre los procesos es una referencia muy, creo que muy útil precisamente por lo mismo, porque al final parte de lo que es importante es concientizar que de lo que estás haciendo es lo que sí te está generando esta sensación de bienestar, que de lo que hacías antes, por ejemplo, fue lo que te propició a experienciar esa sensación de malestar o de dolor, por ejemplo, están desde fuera, por ejemplo, es relativamente evidente para los que estamos viendo un paciente que es su consumo el que le está generando el malestar, para los que estamos afuera de igual forma es relativamente evidente que las terapias, el proceso, las juntas, el medicamento de los que toman medicamento psiquiátrico, etcétera, etcétera, es parte de lo que está ayudando a que se fomente ese estado de bienestar. El cuidar este exceso de confianza o, no sé, en algunos grupos o la literatura, si no mal recuerdo, corréjeme si me equivoco, lo mencionan como la presunción de la juventud, pasa que en un servidor, por ejemplo, en algún momento hace ya algunas primaveras, el hecho de ser joven, el simple hecho de ser joven o ser más joven me hacía sentir que podía comerme el mundo de un mordisco y gradualmente el mundo me dijo palabras más, palabras menos, estás bien pendejo, la vida no opera así. A mí, a mí me lo dijo, no digo que a los demás, sí, no, no, y dolió, por supuesto que dolió y quiero aclarar que ya ni siquiera es hablar solo del consumo, pasa que esa misma presunción tanto de la juventud como de los recursos que se creen que se tienen, vaya, ese exceso de confianza, algunos los han llevado a regresar a relaciones y aquí me estoy dando un putazo yo solito, los llevan a regresar a relaciones pensando que por lo que saben, por lo que son o por lo que han logrado, pueden con esos aspectos que ahora se les presentan en su realidad y reitero, a veces la misma vida, a las circunstancias, díganle como quieran, Dios, el destino, etcétera, te dicen estás bien pendejo, como el meme de la mamá del Señor de los Cielos, ¿no? Digo, yo soy muy florido con mi diálogo, a lo mejor a algunos no les dice así, simplemente les dice andas dormido hijo o hija, lo que sea, pero la referencia es esa, yo requiero ser objetivo, o ser realista con las circunstancias que estoy viviendo y si yo desde mi honestidad no soy capaz o no estoy apto para yo ser realmente, digamos, realista conmigo mismo, creo que es precisamente parte del por qué el modelo de recuperación o de tratamiento, parte de un proceso de ayuda mutua a un modelo de autoayuda, al principio para el que tiene una conducta compulsiva generalizándolo un poco más, es muy fácil caer en seducción de mis propias palabras y decir, pues es que yo sé cómo hacerle y aquí la pregunta sería muy rápida, creo que muy contundente en el que te dejan ver tus resultados o sea, tú dices que sabes, según los resultados que vienes dando hasta ahora, eso que te deja ver hay quien de repente quiere maquillarse diciendo cosas como, bueno es que antes no sabía, entonces aterrizalo con eso si bien hoy no tienes tanta ignorancia como la que tenías antes, por ejemplo, también viene cierto que no tienes todos los elementos que se requieren para confrontar esa parte y si tú, o en ese caso me lo digo en primera persona y si yo soy consciente o trato de ser consciente que no tengo esas herramientas me cobijo con quien sí pueda tenerlas y pueda orientarme en aspectos que para mí son desconocidos una frase que en una ocasión me comentaba mi terapeuta en una sesión era precisamente algo así como palabras más, palabras menos yo te sigo llevando 21 años digo no sé si son 21 exactamente pero algo así recuerdo que decía, sigo estando más grande que tú no por la edad sino por cuestión de, por simple lógica o sentido común el hecho de que tenga 21 años más, por ejemplo deja en claro que ha tenido 21 años de experiencias más de las que yo pudiera tener y aunque yo me sienta muy chingón, muy cabrón o muy lo que sea hay personas que están arriba de mí, no en cuestión de importancia sino en cuestión de experiencia que pueden compartirme situaciones que yo desde mi regreso al concepto o a esta frase de mi presunción de la juventud creo ya saber duele para algunos o particularmente para mí se fue doloroso en cierto sentido el toparme con mi realidad y decirme con esto no puedo con esto no, para esta situación no estoy apto para esto no estoy capacitado y duele porque para mi ego que muchas veces, durante mucho tiempo yo creía precisamente ser el más el más cabrón terminó por ser mi propio mi propio, cómo decirlo talón de Aquiles de alguna forma mi propia debilidad o mi propio aspecto por el que me volví más vulnerable aquí la situación es regresando también o más bien llevando de la misma mano a lo que es la reincidencia algunos aspectos de los que precisamente vamos a abordar consisten en el ser honesto el ser honesto conmigo en el reconocimiento o autorreconocimiento perdón de lo que sí puedo y de lo que no puedo hacer para esto por ejemplo Marco Aurelio dijo una frase que se quedó muy para los alcohólicos de esta frase de Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia y ya le anexaron lo demás que es que se haga tu voluntad y no la mía que si bien para ese aspecto también hay quien tiene un pero una pinche broncota con el hay quien dice Dios que se haga tu voluntad y no la mía pero cuando ven esa voluntad por decir de alguna manera de ese poder superior como cada quien lo concibe pero por qué así Dios por qué las cosas no debían de ser de esta manera pues si tú fuiste el pendejo que puso tu vida y su voluntad al cuidado de Dios pendejo en el sentido de tú fueron tus palabras cuál es la parte que te resulta que más bien dolorosa incómoda si quieres hacerte si quieres vivir cosas en específico hasta responsable de las acciones en específico que necesitas tomar si bien el dejar a la vida y la voluntad al cuidado de un poder superior puede significar o por lo menos desde mi interpretación hace alusión a cosas que no puede cambiar déjaselas ese poder las cosas que sí son tuyas hazte responsable eso de repente que algunos traen dentro de su diálogo y dicen por ejemplo es que mi pareja me dejó porque no me entienden no tu pareja te dejó porque eres un piojo en áreas incómodas ¿se me explicó? es más tu pareja no te dejó tú la corriste que es lo que todavía más cala y que muchas veces tiende a ser incómodo doloroso sin embargo si yo no confronto con que parte de las acciones que yo hice y o algunas que yo dejé de hacer fueron las que contribuyeron a que esa separación se diera pues voy a estar constantemente dentro del victimismo diciendo es que la vida no me entiende es que nadie me comprende y en alguna ocasión escuchaba a Roberto decir por ejemplo que hay que entenderte que hay que entenderle a alguien que lo único que quiere o necesita para ser feliz es que a todos le digan que sí no hay mucho que entender serías feliz si todos hicieran lo que tú quieres si esto va para el controlador va para el codependiente va para el adicto de cualquier índole o sea que hay que entenderte que sufriste mucho en unas ocasiones yo lo he mencionado y no como burla sino más bien como un aspecto de referencia si es necesario que llores llóralo si es necesario que grites grítalo si es necesario que te enojes enójate sin embargo enojarte o hacer la invitación a la persona para que se se permita sentir esa parte no es nada más para que la sienta sino para que se responsabilice de ella creo que parte de lo que realmente digamoslo así favorece a que se dé o no la reincidencia es que muchas veces el reincidente tiende a dejarles a los otros la responsabilidad de cosas que solo puede hacer él por ejemplo dentro de lo que es o consiste o respecto a los que son los procesos de rehabilitación una vez que salen de un proceso de internamiento por ejemplo pareciera y a veces no pareciera a veces literalmente lo dicen de esa forma ¿por qué reincidiste? porque nadie me llevaba al grupo dices tampoco nadie te llevaba a las pedas y ahí si ibas cabrón o sea más bien pareciera un aspecto como de conveniencia o una percepción perdón neurótica hacia lo que te conviene hacer y no hacer o lo que te conviene ver y no ver pasa que algunos dicen por ejemplo ahora que fue el partido de un equipo pues ahí andaban todos este pues festejando celebrando diciendo ganamos ¿no? muchos huevones pero bueno ahí anda la persona echando desmadre en el cotorreo y lo que sea con dicho palabras más palabras menos en las agrupaciones muchas veces hacen referencial quítate los pantalones cortos para ponerte los largos hazte responsable de las cosas que tú puedes hacer o las que te competen a ti y déjale a ese poder reitero esta frase a ese poder superior las cosas que no dentro de esta misma referencia hay algo que es tanto para el acompañamiento de las familias hacia con el paciente tanto como para el paciente en sí es yo no puedo cambiar la actitud o disposición que mi familia tiene ante el proceso que estoy llevando yo sin embargo si puedo por ejemplo poner límites responsabilizarme de mis emociones trabajar con la tolerancia a la frustración desarrollar estrategias para evitar el consumo como primera medida de solución de conflictos puedo observar que si el entorno no es el propicio buscar otro entorno en donde si bien las circunstancias de igual forma pueden llegar a ser difíciles es ¿qué herramientas me genero yo? pasa por ejemplo que algunos creen o pretenden que con la fuga geográfica el problema por el consumo se vaya a resolver y la realidad es que y como bien dicen en algunas familias alcohol hay en todas partes y en una ocasión un paciente que me decía pues como alcohol hay en todas partes yo me voy a seguir juntando con estos mis amigos mis compas mis cuates porque pues no importa que cambie de entorno social o sea de todas formas va a haber alcohol y le decía sí pero hay una gran gran diferencia entre que tú busques el alcohol y que el alcohol esté presente como parte del entorno parte del contexto traducción sería algo así como lo que estás haciendo sabiendo que el convivir con los mismos amistades por ejemplo no es lo más conveniente lo que estaría haciendo la persona al regresar a esos entornos es como meterse básicamente a la boca del lobo y hay una gran diferencia que el lobo anda en el bosque el lobo va a andar por allí sin embargo yo ya no lo estoy buscando o pretendiendo confrontar de esto hay una frase que dicen también de los grupos o por lo menos que yo escuché allí que dice fe es confianza no desafío y si bien yo confío en que en mis habilidades en mi fortaleza en mi poder superior no teniendo esos aspectos me voy a involucrar con esos cabrones o a regresar a esos mismos entornos yo confiando en mis habilidades en mi poder superior en mi fortaleza me voy a propiciar entornos donde eso no sea la prioridad donde si bien el consumo si va a haber en todas partes por lo menos según la norma de salud propone dos años como mínimo yo no me involucre en entornos como fiestas este dicen a veces insisto a veces es la propia familia la que dice pero es que es un bautizo de mi familiar y no lo podemos dejar pasar de largo pues ustedes vayan ¿cuál es el problema? que él ya salió o que él está con nosotros y queremos integrarlo si y muchas veces a esto yo les propongo a los pacientes por ejemplo aprender a hacer objetivos y cuestionarse preguntándose cosas como por ejemplo costo-beneficio ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio? si bien poder ir es una opción ¿cuánto me va a costar el esforzarme por ejemplo en el no estar pensando en alcohol viendo que todos están alcoholizando? que si bien no son súper desmadrosos se están alcoholizando y a veces es el simple deseo quienes somos adictos o quienes consideramos tener una compulsión en ese sentido para el diabético por ejemplo ver que otros están comiendo azúcar y de repente se me hace ¿cómo dice? lengua a la boca o agua agua a la boca agua a la boca este así como para el por ejemplo el que está en ¿cómo se le llama esto? abstinencia en la cuestión sexual se me fue el nombre vaya para quien está en abstinencia de lo sexual saber saber que otros están en es más para los mismos internos a veces llega a ser el caso o sea yo no estoy teniendo relaciones independientemente de la pareja lo que sea hay quienes afuera si lo están haciendo y el simple hecho de tener esa idea en mente pues es frustrante a veces desesperante puesto que yo quisiera estar en la situación que la otra persona está en cuestión de teniendo ese comportamiento para el alcohólico pues no es la excepción ver que otros están bebiendo de forma saludable sana divertida etcétera etcétera mientras yo no puedo beber porque mi propia compulsión y obsesión no me permiten beber con medida es frustrante agotador e innecesario si bien yo sé que en una reunión van a beber y lo que yo quiero es convivir convivo el tiempo que sea de convivencia y lo del tiempo de diversión que otros van a tener para beber por ejemplo porque si bien también es un aspecto que socialmente es muy aceptable por decirlo de alguna manera yo no estoy en condiciones de estar en ese lugar algunos se fían de que algunos padrinos por ejemplo y es respetable también como cada quien lleva su proceso dicen es que yo ya sirvo las copas padrinos pero ya de tiempo y hay nuevos que desde el principio dicen pues si mi padrino puede ¿por qué yo no? regresamos con la pinche presunción o la soberbia que es el punto de pues él lo puede hacer sí pero él lleva 30 o 40 años de abstinencia tú vienes saliendo de un proceso de rehabilitación y todavía hueles como a pañales entonces no es conveniente no es necesario y pues más bien aquí la pregunta es muy básica ¿como para qué? si tú bien sabes que es que hay quien dice un paciente me ha dicho en una ocasión es que yo era bartender ¿qué tan conveniente es que regrese a servir las copas? decía ¿tú te consideras alcohólico? decía sí y nada más me le he quedado bien entonces ¿qué te dice tu sentido común? es como yo soy fumador y no quiero fumar como para qué chingados me meto a un lugar en donde todos están fumando ¿se me explicó? yo quiero dejar el pan y me voy con mi comadre que sé que le empaca el pan pero sabroso es absurdo o sea es aprender a generarse determinados entornos de frustración o ciertas situaciones de frustración o sea va a ser frustrante que yo no pueda estar en ese entorno pero no es porque no quieres porque de momento no es lo más conveniente de repente hay quien dice es que no puedo no si puedes pero no es lo más conveniente si bien podrías hacerlo porque hay quien yo lo he visto en pacientes y bueno tanto personales como de la clínica qué broncota tienen para cuando sienten que se les está imponiendo algo a pacientes a los que por ejemplo se les dice tienes que por mencionar algo se sienten no solo atacados se sienten de verdad sometidos eso en parte bueno ya tiene que ver con otros otros factores su historia sus figuras de quienes les formaron este injusticias que hayan percibido en su historia etcétera etcétera vaya el punto está en que a alguien que le dicen tú no puedes beber es como un reto hay un un video de hecho o más bien es una conferencia de Yokoi Kenji este es conferencista creo que es pastor y coach de vida creo decía en una ocasión él es japonés colombiano si no mal recuerdo y decía en una ocasión que este que las mismas palabras según el entorno según la cultura pueden interpretarse de diferente forma él decía si a un japonés tú le dices a que no te puedes subir allí el japonés dice no, no puedo se queda allí pero si a un latino digo hace referencia al latino yo lo veo al mexicano porque el mexicano es en gran medida creo que tiene esa línea si a un latino le dices a que no te puedes subir allí inmediatamente dice a como chingados lo toma como reto aunque pudiera parecer digo en algunos aspectos pudiera parecer risible pero el alcohólico que le dices no puedes beber le suena como quien dice que no por eso muchas veces creo que las palabras tienen influyen en el cómo lo va a asimilar el otro y en el cómo se lo va a proponer también si yo le digo a alguien tú no puedes beber y esa persona tiene esta situación pues probablemente sea más bien como una invitación a romperse la madre que si bien es decisión de él tampoco es que sea mi culpa como se lo digo pero si yo soy consciente de esta parte la sugerencia puede ser por ejemplo ya no es conveniente que tú consumas y ahí podría haber quien diga ¿por qué no? revisa tus resultados yo en algunas ocasiones si lo he dicho abiertamente yo no tengo la mínima intención de convencer a alguien de que tiene una problemática en cuestión de adicciones en cuestión de comportamientos compulsivos etcétera muchas veces mi referencia va hacia el hacer un pequeño o breve como cuestionario en donde a la persona se le pregunta o le pregunto por ejemplo ¿has tenido problemas económicos y ha estado involucrado el consumo? y aquí nos planteamos dos respuestas nada más ¿sí o no? nos evitamos las medias tintas porque con el adicto es muy o muy relativamente fácil o relativamente muy fácil perdón que el adicto encuentre una como una puerta para decir sí pero no todo el tiempo entonces partimos de una base si esos problemas económicos han existido ya sea porque hayas empeñado ya sea porque hayas vendido ya sea porque hayas malbaratado porque hayas invitado a la peda a tus compas etcétera etcétera eso te genera un conflicto económico entonces la respuesta es sí si no has tenido ninguna de esas circunstancias simple y sencillamente la respuesta es no y aquí la intención es que el paciente sea quien responde esas preguntas desde lo que logra observar desde su realidad porque si yo le digo esto es lo que yo veo a decir es que tú estás mal y no se trata de empezar la discusión o negociación simplemente tú confrontate pese a lo desagradable que pueda ser con tu propia realidad y así con otras áreas en lo legal has tenido problemas y hay quien dice no jamás me han llevado a la cárcel pero te han subido a la patrulla sí entonces has tenido problemas legales si bien el alcohol es una posibilidad hay quien dice yo no soy violento has tenido problemas legales por tu violencia o tu forma de reaccionar una vez me subieron a la patrulla has tenido problemas eso es un eso si bien no lo quieres catalogar como un problema no es algo que vivan todas las personas todo el tiempo estás saliéndote fuera de la norma no es normal que tengas esos resultados y así con el área académica económica laboral este familiar relaciones interpersonales espiritual salud física mental espiritual etcétera etcétera y es el paciente quien confrontando estas preguntas o más bien respondiendo esas preguntas se confronta con su propia realidad entonces es parte de lo que menciono ahorita porque es como para concientizar y evitar una reincidencia creo que en primer lugar se necesita concientizar parte de lo que estoy queriendo trabajar o lo que estoy trabajando que en este caso si lo que quiero es evitar una reincidencia hacia el alcohol necesito observar porque en primer lugar estoy contemplando esa opción probablemente es porque mis comportamientos en cuestión o referenciados al consumo ya están siendo disfuncionales y eso no busco que me convenza nadie necesito yo confrontar esa parte para esto hay terapias de confrontación o les llaman también intervenciones en el que los familiares se ponen como en disposición para confrontar al otro y hacerles saber que están preocupados que tienen ciertas observaciones que hacerle etcétera etcétera también están las agrupaciones en donde bien si no son internamientos pueden dar una referencia o una asesoría hacia el cómo identificar si una persona está teniendo conductas compulsivas reitero este pese a que es un tema si referenciado hacia el consumo vamos a abordarlo desde lo que son los comportamientos compulsivos y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión voy a mencionar los comentarios que nos están haciendo de antemano agradeciendo a todos los que se integran a la transmisión acompañándonos y pues enviando un caluroso y fuerte abrazo y saludo esperando que se encuentren con el mejor estado de salud dice Raimundo Cortés buenas tardes Charlie y a todos en cabina un placer seguir aprendiendo cada transmisión muchísimas gracias Raimundo gracias a ti y un saludo a ti y a toda tu familia con todo respeto y cariño esperando que se encuentren muy bien dice hey Ortega hola linda tarde anoche a todos muchísimas gracias hey gracias también y esperando que también tengan un excelente estado de salud un saludo a ti y a tu hijo Ainek Aragón dice buenas tardes Charlie saludos a todos en cabina gracias por compartir gracias Ainek gracias por el comentario y por integrarte a las transmisiones también dice Ana Obando hola buenas tardes Charlie y equipo en la cabina saludos a todos gracias por compartir su sabiduría lista para escuchar que Dios los bendiga muchísimas gracias Ana también siempre presenta en las transmisiones gracias por la compañía dice Edia HM que es Aide nuestra compañera amiga y colega también de la clínica dice saludos Carlos un abrazo enorme y un gusto estar en la transmisión muchísimas gracias también a ti Aide un saludo a ti y a tus hijos dice Blanca Reynoso Blanca Reynoso dice buena tarde Charlie saludos y gracias por compartir gracias también a ti Blanca gracias por el comentario y por integrarte a las transmisiones Fernanda Rojas Juárez dice hola linda tarde gracias por tu apoyo y orientación me ayuda mucho para ver un panorama que aunque ya sé luego no lo quiero ver gracias por ayudarme con tus conocimientos y vivencias Dios ups 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 es que si no se me va a apagar aquí y después no voy a ver nada ok una disculpa dice gracias por apoyarme con tus conocimientos y vivencias Dios te salve fortalece y te siga iluminando gracias al equipo en general gracias Fernanda gracias y bueno es parte también lo que mencionábamos reconocer que a veces el exceso de confianza pues es parte de lo que nos impide poder seguir trabajando pero que bueno que nos acompañas y gracias por ello dice Lupita Martínez que podemos hacer o decir como familia cuando el familiar está ansioso de entrada creo que y creo que si lo mencionamos entre líneas voy a ser más claro con la respuesta creo que lo primero de a preguntarse antes de querer apoyar al otro es si yo soy quien está en condiciones para apoyar porque a veces en las mejores intenciones lo que se hace a veces es entorpecer parte del proceso y a veces es como por ejemplo cuando alguien se desmaya y va toda y perdón no quiero ser ofensivo llega toda la bola de chismosos a decir no pues que tiene que tiene lo que tiene es que no tiene aire entonces dale chance para que si oxigeno sea abranse todos en este caso lo que creo que puede ser principalmente primordial a preguntarse es si soy yo quien está en condiciones de apoyar al otro no hay aspecto creo que más complicado y yo lo he mencionado también así en cuestión grupal es como si yo quisiera ayudar a alguien en una terapia individual con una ruptura de pareja por un duelo por ejemplo estando yo llorando por duelos que no he procesado yo que quiere decir que si el otro está ansioso y yo estoy un poco más lo único que se va a hacer es un desmadre entonces y desmadre no como una palabra peyorativa sino más bien como la referencia de que se va a hacer un caos entonces insisto la pregunta primero sería es yo ser confrontativo y realista conmigo y preguntarme si estoy en condiciones de apoyar al otro si no estoy yo en condiciones de apoyar al otro con palabras con acciones entonces a veces la mejor ayuda precisamente es acompañarle a un lugar en donde si le puedan dar orientación y en este caso si bien este aspecto que menciona Lupita Martínez es por un aspecto por una situación de ansiedad por consumo pues llevarlo a un grupo por ejemplo un grupo de hora y media que son los tradicionales un grupo de 24 horas una clínica si tiene padrino con su padrino si tiene terapeuta con su terapeuta o sea con quien realmente tenga los elementos para darle orientación y ayuda a la persona Roberto pone un ejemplo muy creo que muy práctico cuando se está en el avión él dice que cuando comenta una anécdota dice que cuando estaba escuchando las instrucciones que dan en el vuelo precisamente lo que explican las zapatas cuando dan las instrucciones antes de volar es que en determinado momento si llega a haber una crisis va a salir o si salir del techo si del techo una mascarilla y da la indicación o instrucción que antes de ponerse usted perdón antes de querer ayudar a otros con sus mascarillas se asegure de ponerse primero usted la suya y en este caso no es la excepción no hay gran diferencia antes de querer o pretender apoyar al otro con su ataque de ansiedad asegúrate tú de estar lo suficientemente tranquilo porque si no no va a ser un desmayado van a ser dos entonces y si el caso es que no se le puede llevar a algún lugar a veces lo que necesita ni siquiera ser este ni siquiera necesita palabras a veces lo que necesita ser escuchado depende de cada caso en particular pero creo que a grandes rasgos es atender a la necesidad preguntando la persona está ansiosa ¿qué es lo que necesitas? si la persona además de ansiosa está o como parte de su ansiedad porque un síntoma de la ansiedad es la dificultad para pensar entonces si el paciente o la persona en cuestión no tiene la claridad para decir qué es lo que necesita a veces dejar que la situación pase es lo mejor que se puede hacer darle contención en el sentido de evitar que se salga evitar que se haga daño y o que agreda a otras personas y simplemente dar distancia si lo que necesitas es hablar sabes que puedes contar conmigo si lo que necesitas es que te diga algo házmelo saber si lo que necesitas es que no diga nada o que te escuche adelante pero es atender a la necesidad en específico de la persona que está pasando por esa crisis espero haber sido haber sido claro haber sido ha sido ha sido ha sido claro dice Ricardo y gracias por la pregunta dice Ricardo HG se corta la transmisión y vuelve gracias Richard gracias por el comentario y por estar pendiente un fuerte saludo y abrazo también esperando que te encuentres muy muy bien Raimundo Cortés y gracias por la retro Raimundo Cortés dice también que estaba cortando la señal espero se haya resuelto dice Martín Guzmán Guzmán saludos y un fuerte abrazo para mi nieto Martín Israel se lo hago saber y muchísimas gracias también por integrarse a las transmisiones me había saltado uno dice Maritza Sánchez González buenas tardes se escucha muy bien muchas gracias Maritza gracias también por la retro y por integrarte a las transmisiones dice se saltaron los comentarios dice Judit Vargas buenas noches Lee Carlos un gusto saludarlo a usted y a todos los presentes muchísimas gracias Judit gracias por también estar siempre presente en las transmisiones un fuerte abrazo también compañera y amiga del grupo Samadhi y pues esperemos te integres al aniversario que reiteramos es el si no me equivoco es el 11 el 11 de junio entonces bienvenidos sean y pues bueno informes al número de la clínica y o en los flyers está el número también del maestro Alejandro Gutiérrez dice Rachel Flores buenas noches Lee Carlos gracias por compartir su conocimiento y orientación bendiciones muchísimas gracias Rachel gracias también y por estar presente PFBFB que es el padrino Pedro padrino Pedro Flores dice buenas noches Lee Carlos siempre será un placer escucharlo muchísimas gracias siempre será un placer acompañarnos Claudio Alegre dice buenas noches buena noche Lee Carlos gracias por compartir saludos gracias Claudio no sé si es Claudio papá o Claudio papá ok un saludo a Claudio papá y un Claudio y un Claudio saludo y un saludo a Claudio hijo esperando que se encuentren bien y que bueno que también se siguen integrando las transmisiones un fuerte abrazo con cariño y respeto dice Lupita Martínez tienes toda la razón si yo le digo a mis familiares o a las reuniones no me cree y piensa que soy yo la que impone no soy yo yo soy la que le impone no ir pero quizás si se lo recalcan en las sesiones del Samadhi se me mueven perdón a ver otra vez tiene toda la razón si yo le digo a mi familiar eso de las reuniones no me cree y piensa que yo soy la que le impone no ir pero quizás si se lo recalcan en las sesiones del Samadhi las personas como ustedes que ya tienen toda la experiencia lo tomen más en cuenta a veces es difícil también tomar tipo de ese tipo de referencias por parte de un familiar creo que en parte interviene el que conozco al familiar si mi padre por ejemplo y con todo cariño y respeto a mi papá donde quiera que se encuentre me dice no sé él me ponía de niño me ponía a hacer planas de orden disciplina y conocimiento planas ahora estoy viendo su mensaje él se acordará y en alguna ocasión ya de más grande bueno grande adolescente simplemente simple y sencillamente decidí ya no hacer esas planas yo argumentando que no me lo modelaba hoy que me veo en perspectiva digo estoy bien pendejo estuve bien güey la cuestión es yo conocí a mi papá o por lo menos conocí a una parte de mi papá y para en ese entonces desde mi punto de vista en ese momento no era congruente con lo que decía obviamente al día de hoy lo que mi padre es o lo que ha hecho tanto como lo que yo he hecho y he mostrado es ya un tanto diferente aquí la cuestión es si creo que es por eso por parte de eso que es difícil tomar como referencia algunas palabras que pudieran dar aunque tengan razón porque algunas veces padres si es cierto tienen razón cuando le hacen saber a su hijo por ejemplo yo no soy la excepción mi padre lo hacía conmigo también es que vas a romper tu madre palabras más palabras menos él no solía hablar así y este y yo en alguna ocasión recuerdo que desde mi mi ignorancia le respondía pues si me tengo que partir mi madre me la tendré que partir yo pero esas mismas palabras me las había dicho otra persona en un grupo o en algún momento fue un terapeuta y entonces dije ah si pues tiene razón pasa que no había este factor de vínculo este factor de de conocimiento de quienes somos y eso fue parte de lo que influyó determinó en que algunos si les escuchara algunos no hoy tengo creo yo más disposición de escuchar a mi padre pero las percepciones han cambiado nosotros hemos cambiado entonces regresando al comentario que hacían creo que es por eso importante también dejarle a quienes están fuera de la relación o fuera de la problemática que involucren o se involucren con las herramientas que si tienen y pues de antemano si esa parte nos la permiten a nosotros pues gracias por la confianza y pues es parte del proceso dice Agustina Marquez Reyes Agustina Marquez Reyes dice buenas noches saludos a todos en la cabina si que le están costando a mi Johan bendecida noche es parte de es parte de Johan estuvo aquí con nosotros es parte de es precisamente lo que estamos mencionando gracias por la confianza y el comentario y pues tomar en cuenta lo que ya decíamos al principio esto es un proceso y no un suceso es parte de que suele haber días como dicen altas y bajas no todo es rosa no todo es negro todo tiene un para qué y es precisamente a veces necesario detenerse un momento y contemplar las circunstancias reflexionar respecto a ellas y pues seguir trabajando entonces gracias por el comentario y que tengan una excelente y bendecida tarde también Alicia Espinosa dice buenas noches Charlie gracias por el tiempo gracias madrina compañera del grupo Samadhi gracias por el comentario y pues aquí seguimos Carlos Sánchez mi señor padre buenas noches bendiciones y prosperidad para todos y auditorio que sigue esta transmisión un gran abrazo muchas gracias papá sabes que te amo te mando un fuerte abrazo y beso este y pues lo que dije pues tú sabrás que sí es cierto este sabes que te amo y me da mucho mucho gusto saber que también estás dentro de tu proceso bendiciones Dios nos bendice Ricardo HG dice saludos mi Charlie gracias por compartir el tema Gil que anda ahí contigo es Andrés Gil o es alguien que no conozco saludos también a Gil buena noche si es Andrés Gil el que conoce si el si te conoce este si es Gil este gracias gracias Richard igualmente espero que te encuentres muy bien y seguimos en contacto primero Dios dice Mirna Hernández de la Concha saludos a David Antonio Ávila aquí escuchando con mucha atención saludos muchas gracias yo le hago saber llegar su saludo esperando que también ustedes sus familiares se encuentren con excelente estado de salud dice Mirna Tapia buena noche Carlos gracias por el tema te mando un abrazo saludos muchas gracias también a ti Mirna por el comentario el abrazo y va uno de vuelta y pues espero haber sido claro con lo que hoy se mencionaba la información primeramente Dios nos vemos en las próximas transmisiones que es el día viernes primero Dios con el maestro Roberto como titular con el tema de los dones de los niños los martes transmite el maestro Alejandro perdón a las 9.30 de la noche más o menos los miércoles a las 7 en punto con un servidor y pues la invitación en el grupo Samadhi lunes miércoles y jueves a partir de las 8.30 en las instalaciones de la clínica humanista estamos ubicados en calle primero de mayo número 10 colonia Las Auroritas Cuauticlar Iscali Estado de México si alguien requiere información respecto a los tratamientos terapias externas etcétera los números están en los flyers se imparten tanto terapias ambulatorias tratamientos externos como tratamientos residenciales la invitación está abierta también a que asistan a las terapias familiares que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde esperando nos pueden acompañar está abierto al público en general es parte de un proceso no importa que no tengan un familiar atendiéndose con nosotros son bienvenidos a que asistan a las terapias y que nos conozcan como una opción esperando no se requiera sin embargo si es el caso a veces también es parte de necesario tomar las decisiones difíciles que a veces por creer que se está tocando el corazón no se quieren tomar entonces es parte de Reina Aragón dice bendiciones muy interesante tema para reflexionar muchísimas gracias gracias Reina Aragón que creo que no no ok bueno muchísimas gracias gracias a todos este Gil despídete por favor gracias buena noche gracias por acompañarnos recuerden este seguirnos bueno seguir a la Arroyo de Humanismo cuarto y quinto este que Dios los bendiga y los cuide gracias Charlie también por compartir esta sesión gracias gracias a ti Gil gracias por la compañía la amistad por estar y gracias a todos los que se integran a la transmisión mi nombre es Carlos Sánchez y que dos órdenes en lo que pueda apoyar esperándonos puedan acompañar las siguientes transmisiones y deseándoles un excelente y bendecido día nos vemos hasta la próxima bye la presente es una producción de Radio Humanismo cuatro y cinco la expansión de la conciencia Radio Humanismo cuatro y cinco porque se puede vivir libre de adicciones que se puede vivir que se puede vivir a la próxima que se puede vivir a la próxima